Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad, continuando con la batería de videos de Hi-Clanet Pro, nos vamos a enfocar en cómo yo puedo desvincular un dispositivo, un grabador, una cámara, etc. Actualmente, año 2024, junio, finales de junio, solamente se puede desvincular a través de Hi-Clanet Pro. Lo vamos a realizar utilizando la app a través del celular. Tengo un grabador, en este caso para hacer la práctica, un Hi-Look de 8 canales. Puede ser Hi-Vision o Hi-Look. ¿Cuáles son los pasos rápidamente? Tu celular puede estar o no en la misma red del router. Yo lo he hecho a través de la telefónica mismo o con cualquier otro router. Debes de tener la computadora porque nosotros vamos a tener que enviar el código, en este caso, el .xml a Hi-Vision. Y lo vamos a capturar desde la computadora del SAT-Pen. Vamos a crear el caso de trámite. Lo enviamos a Hi-Vision. Hi-Vision los desvincula y nos va a enviar un mensaje. Que lo podemos encontrar en mensaje de sistema. Que nos va a indicar que ya ha sido desvinculado. Vamos a hacer, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto o algo que quieras realizar, me puedes contactar a mi número de mi WhatsApp. En el menú, en la parte superior derecha, tenemos desvincular dispositivo. Ya vimos en el video anterior cómo resetearlo. El usuario admin. Tenemos que llenar todos estos variables. El número de serie del dispositivo es el sticker que está. Que lo vas a poder escanear o lo puedes tipear. Introduzca manualmente o escanee el código. Número de serie del dispositivo. Y tenemos, en este caso, etiqueta o factura. Al presionarlo, lo puedes tomar una foto del sticker. O lo pudiste haber tomado la foto y lo vas a buscar en galería. Entonces, el primer paso sería el número de serie del dispositivo. Que lo puedes tipear o lo puedes escanear. Segundo paso sería capturar la foto del sticker que está en la parte inferior del grabador o de la cámara. Tercer punto, que es el que tú lo vas a leer desde la computadora del SATP. Aquí te dice, código QR o cadena del SATP para desvincular el dispositivo. Entonces, nosotros vamos a desvincularlo. Aquí tenemos, ya tengo el número de serie del dispositivo. Tengo la fotito tomada, pero me falta esta parte. Uno muchas veces no sabe dónde lo puedes sacar. Eso lo vas a poder sacar desde la computadora. Ahora, si yo presiono aquí, como en información, me va a darme o me va a decir de dónde puede encontrar el código QR para poderlo escanear. Y sea el .xml. Me voy a la computadora, al SATP. Busco cuál es el grabador. Este es el de 8. Me voy donde dice forzar en la parte inferior derecha. Y me dice, general código QR. Selecciono esa alternativa. Aquí tengo el código. Ese es el que yo voy a escanear. Voy a escanear. ¿Para qué? Para llenar esta variable. Recordemos que yo necesito llenar esta variable. Yo presiono aquí. Voy a poder escanear. Me voy a la computadora. Y escaneo en la pantalla de la computadora el código QR. Y se me va a llenar esta variable. Finalmente, acepto. Activando el Option Button. Está de color gris que se me pone rojo. Le pongo aceptar. Y me dice operación correcta. Yo ya llené todas las variables. ¿Cuáles fueron las variables? El modelo. Puse un sticker. La foto del sticker. Y estoy mandando el .xml. ¿De dónde lo estoy sacando? Lo estoy sacando desde la computadora. Ya lo envié. Yo espero. Aquí lo puedo ver. Responderemos en 8 horas. Durante el horario laboral. Normalmente, esto te lo va a contestar rápidamente. Porque es un robot. Te ves un robot. Y te va a llegar. Te va a llegar. Si tú lo presionas. Vista. Espera unos 10, 15 minutos. Y te va a decir aquí. Te va a decir. Datos del caso. Desvinculación. Fue la información. Y en la parte inferior. Te va a decir. Estimado cliente. El dispositivo. Ha sido desvinculado. Gracias por su apoyo a High Vision. Y puedes colocar. Cerrar caso. Si por algún motivo. No sabes dónde está. Lo puedes ir a mensajes. En mensajes. Mensajes de sistema. Ahí tienes. La opción más reciente. Por fecha y hora. Lo puedes encontrar. Entonces. Actualmente. Para concluir. Actualmente. Para poder desvincular. Un dispositivo. High Vision. High Look. Solamente. Lo puedes desvincular. A través de la. High Panel Pro. Ya no a través del. Zap Tools. Pero si. Lo vas a necesitar. Tienes que llenar. Algunas variables. El serial del equipo. Que lo puedes escanear. Lo puedes tipear. Dos. Enviar una foto. Puedes tomar la foto. O leer una foto. De la galería. Que esté clara. Que se vean bien los números. Si está. Mal tomada. Te va a salir una X. Tres. El necesita. Que tú le envíes. El archivo. Donde lo encuentras. Abres la laptop. Cargas el SAP. Como estaban. Las imágenes. Capturas. Llenas todas las variables. Y lo envías. El hace el proceso. Te lo desvincula. Y te manda un mensaje. Ya sea. En esta parte. Donde dice. Mensaje del sistema. Centro de notificación. Que ya está. Desvinculado. Espero que te haya gustado. Este pequeño video tutorial. Suscríbete al canal. Todas las semanas. Nosotros subimos. Videos. Actuales. Saludos. Desde Guayaquil. Ecuador. Ecuador.